que paso amigos como están y así es venimos muy contentos porque que creen amigos que creen como vieron en ese titulazo el día de hoy vamos a ver un poderoso vídeo de alguien bastante especial que yo sé que a ustedes les gusta saben que su juego es totalmente impresionante del mismísimo Pogba 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 amigos hoy veremos tres de sus jugadas favoritas ya sea regate, sombrero, una levantada ya saben que este muchacho tiene de todo y tiene un gran estilo único e inigualable y sin duda demasiado talento este crack francés así que el día de hoy vamos a ver todo esto amigos espero estén preparados ya tengan su balón en mano listos para practicar estos nuevos trucos que veremos el día de hoy y por supuesto antes de empezar recuerden dejar su grandioso like para que apoyen más esta sección esta clase de vídeos y sin más que decir empecemos con el vídeo vamos a empezar con el regate es un clásico de Pogba sin duda lo hemos visto bastante en sus partidos este épico movimiento simplemente es ir corriendo a máxima velocidad y cuando nosotros queramos el momento justo cuando sintamos demasiada presión del rival que está a un lado de nosotros queriéndonos quitar el balón vamos a mover el balón justamente con parte interna darle un pequeño toque con esa parte interna en dirección al rival para que el balón pase por detrás de él ya que va a ir a mucha velocidad entonces por esta inercia no va a poder frenarse rápidamente y el balón va a poder pasar por detrás de él de una manera bastante sencilla podemos romperle esa espalda podemos dejarlo totalmente liquidado obviamente hay que comprar un poquito de lo no le ponemos pomadita al compañero para que se sobe porque lo vamos a dejar totalmente destrozado con esta jugada para este segundo movimiento vamos a levantar el balón como un verdadero proazo así al estilo de Pogba lo que vamos a hacer es que con nuestra pierna dominante vamos a darle un pequeño toque hacia nosotros al balón y con la otra pierna vamos a realizar una vuelta al mundo rápidamente así de fácil así de sencillo muy al estilo de Pogba comentenme aquí abajo por qué quieren hacer a quién quieren impresionar cuando hagan esta jugada comentenlo aquí abajo amigos y simplemente practiquenla y les va a salir a la perfección para el tercer y último movimiento en el momento de este tutorial simplemente tienes que aflojar un poco el cuerpo poner un poco de música y hablarle a un crack y por último vamos a cerrar esta sección realizando un sombrerito muy clásico pero que sin duda Pogba lo adora, lo ama, adora humillar a sus rivales con este movimiento simplemente mantén un buen control de balón justamente con el empeine de tu pierna dominante realizas el sombrero en dirección al rival y haces una pequeña vuelta y te vas como todo un crack como todo un señor maestro así de fácil la vida ¡Gracias! Amigos, espero les haya gustado Estas tres jugadas épicas Que están bastante chulas Muy al estilo de Pogba Y por supuesto Que las practiquen Si no, pues para qué Para qué Para qué las están viendo Tienen que practicarla amigos Para que tengan Ese mismo estilo único de Pogba Y amigos Quiero recordarles Que por aquí En la pantalla Les estaré dejando Una tarjetita Porque qué creen También tenemos Un video parecido a este Pero adivinen de quién Del mismísimo Neymar Así que aquí se las dejo Para que vayan Y vean ese videazo Si es que son fans de Neymar No olviden comentar En la parte de acá abajo Qué les pareció el video Si estuvo cool Si estuvo chévere Pónganlo aquí En los comentarios Para que nosotros Podamos leerlos Y por supuesto También coloquen aquí abajo De qué próximo jugador Quieren el futuro video De quién De Lewandowski De Neymar De Neymar De CR7 De Messi Ya saben Aquí podemos hacer videos De esos cracks De sus jugadas favoritas Coméntanlo aquí abajo Pero por supuesto No olvides suscribirte Si es que eres nuevo Por estos rumbos Si no estás suscrito Al canal No olvides suscribirte Obviamente activando Esa campanita Para que te notifique Cada vez Que subimos Nuevo video Y bueno amigos Yo soy Capi Y nos vemos En un próximo video Bye bye Chau